¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a otro nuevo video Aquí estamos comenzando un nuevo video Este Nada más que andamos Un poco malos de la gripa Nos alcanzó a chingar la gripe Y Pues andamos Ahorita Esperando a mi primo chilas Que salga de cambiarse Ya le mandó un mensaje Dice que se anda cambiando Que se anda medio Medio gripado a ver como sale el trabajo Pues hay que chingarle Saludos No, no, no Sabes que hay que ver Nada, mi amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una secundón agua de la vida ¿Eh? Gracias ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¿Qué puso? ¡La dirección! ¡Pero ve como lo puso! ¡Ahí en una curva va a ver un señor! ¿Y si la banda llega antes que nosotros qué? ¿El señor se va ahí? El hall es antes de llegar al sitio. En una curva va a estar un señor afuera esperándolos. Es de los Torres. ¿Crees que hubo las indicaciones? Ese que iba con el perro para arriba. Ya llegaron. En una curva va a estar un señor. ¿Se va agarrado ya no? A veces no nos llevamos a enseñar una curva. Ahí ya está impasado de lanza aquí. Está bueno. Está cagando no mames. Ya retengo que se anda cagando. Jajaja. Mira nomás. Jajaja. Pues a mí no me duele la panza. ¿Por qué quiero enseñarle? Creo que sí, no. No hay. ¿Qué ahí vienen para atrás? A ver qué barriera soy. ¿En qué barriera soy? No. La cuchilla tiene papelilla. ¿Verdad? Tiene pilimita y todo eso también. también tiene pero no le sirve y no se puede abrir las ventanas traía alarma y toda hora de Luisa para atrás cuando como el camión el primo que será ahí arriba una casa o un kiosquito ahí arriba andamos en Coyoacán Coyoacán de los Garza y ese sitio pues lo que nos ven en el compañero era broma era broma ayer ahí estaba en el Cervicar no? 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 entonces ya llegamos al Cervicar no? jaja 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 Esa es la pila de la hermana del viejo No hay que decirle a la matuta que se lo venda wey ¡Toma! Tú tienes un arreglado al putazo que dio yo creo El otro lo llevamos a calar Nos paseamos Perdidos Perdidos al país Ya hiciste el famoso pendeja Pues no es el pendejo El que entiendo es El que entiendo es El que entiendo es Tampoco es una puesta No mamá vamos a empezar a las 5 y media De las próximas 5 y media 5 y media Te vas a sacar aquí un castillito ¿Sí te va a entrar a la fachada Lalo? Claro mi hijo ¿Cómo no? ¿Nomás la piedra? ¿Vas a estampar esa madre no? No si es pura pedra Con cemento ¿No? Ya andamos grabando No 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 ¿Cómo le pusieron a Hugo, Chiles? Al revés. A Hugo le pusieron la pasta de Victoria. A Chiles le pusieron la mudita. ¿La mudita de Vicar? No, no, no la evito. ¿Trabaja ahí? Ay, cabrón. ¿Hugo? Sí. Eres de puto becerro. ¿Quién le dijo así? Dije algo. Ahí ya estaba de ver. Fíjate que yo... Lo había visto y le iba a decir al Chiles que se parecía, pero... Sí, sí, o tú sí. Pero dije, no... ¿Anda bien estúpido o qué? Pues ahora es su cumpleaños. Sí. ¿Se anda al pedo? No. Empezó a pisar ahí. No, cabrón. No, cabrón. Sí, está huevudaza. Pues sí. Y si te puedes atrás de este rojo no sale nada. Bien perdidos. No. O sí, es un plástico. Sí. Quítaselo. ¿No tiene miedo? Sí, para la resistencia. No. Es un plástico. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Se va a vender, que se lo quiten. Ah, eso es para el cargador, wey. Ya le dije. No, de que no viene, wey. Ya, ya. un día que tenía para tragar ¿Cómo esta puta no viene cargada? jajajaja ¿Qué habla Angela? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajaja Quita el puto plástico de abajo Quiteselo Quitale el de arriba idiota ¿Cómo que eres pendejo? el que eres Jotino pendejo Jajajaja No, estas todo baboso Jajajajajaja No, esta todo baboso Haja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Música ¿Por qué te me jubes? Quiero mirar ¿Por qué te me jubes? ¿Por qué te me jubes? Entre el ápagos de agua Si a los colores las flores Y a los que no tengo para nada Díalo, voy a ir a la estrella Díalo, voy a ir a la estrella ¿Por qué te me jubes? ¿A quién quiero? Díalo, cortando mentiras Díalo, voy a ir a la estrella Debiendo, voy a ir a la estrella Cómo que te� santo Díalo, vas a la estrella Nuestro piso Para ir a la estrella Y luego trabaja Tomando el dolor Para que la reina de armas Les fallo la radiación Justa es tu amor y más un puño de tierra arriba el puente y más 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 y más